¿Quiere que vaya a buscarle? No, no, no. Habrá ido a acompañar a esa mujer a donde quiera que se aloje. Tenga cuidado, no sé qué. Gracias, cariño. ¿De dónde ha salido esa mujer, Marta? ¿Por qué viene precisamente el día de nuestra boda? Yo a mi Antonio. Hola, Pietro. Hola, Marta. Adelante. ¿Cómo está? Figúrate. ¿Ha comido usted algo? ¿Tendrá ambe? No. Ni he comido ni traigo hambre. Gracias. Bueno, yo les dejo solos. ¿Se ha recuperado? A medias. Sigue ahí en el dispensario. Le están dando líquidos porque estaba, como se dice en español... deshidratada. Exacto. ¿Y la has dejado sola? Sí. Luego voy a verla. Ahora necesitaba hablar contigo. Antonia, lo siento que hayas tenido que pasar por todo esto. Yo no lo sabía que Luchi estaba viva. Desapareció hace 15 años y... te lo juro... que no lo sabía. Tienes que creerme, por favor. Te creo. Te creo. Pero... ¿Cómo no ha dado señales en todo este tiempo? Es incomprensible. Ni siquiera me he dicho si Giancarlo sabe algo de ella. Madre mía. Se cree una que la vida la tiene encarrilada y... se viene abajo todo en un momento. Antonia, lo único que te pido es que no pienses, por favor. Porque esto no va a cambiar nada. ¿Cómo no va a cambiar nada, Pietro? Que es la madre de tu hijo. Que legalmente estás casado con ella. Que si esa mujer quiere, duermes con ella esta noche, Pietro. Por Dios, ¿cómo no va a cambiar nada? Quiero decir que no va a cambiar nada de lo que siento. Antonia. Mírame, por favor. Antonia. Yo te amo. Yo quiero estar contigo, Ani. Te lo juro por Dios que eso no va a cambiar nada. No juremos, Pietro. Mejor que no juremos porque... hace una hora íbamos a jurarnos amor eterno y mirarnos como estamos. ¿Cómo estamos? Será mejor que te vayas al dispensario a ver cómo estás. No quiero dejarte aquí sola. Estoy bien. Tienes que ir para allá y hablar con ella. Tienes muchas cosas que explicarte. Vete. Vete. Estoy bien. Es que no sé qué decir. Yo tampoco. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.